¡Gracias! 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 ¡Andalo macho! ¡Esta es el macho! ¡Esta es el movimiento! ¡Bienvenido a la movimiento! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Recuerda señores y señores que hoy estamos acompañados en Televisa Trapuntetez, aquí en Cuantartina la Bella, ¡Bienvenido a la compañera de Luzon, 100% de los finales de Luzon, Locastena! ¡Y ella le toca! ¿Dónde está la bola? ¡Andena! ¡Y arriba del control! ¡Vamos! ¡Oye, óyele! ¡Oye, nuestra noche, señores y señores! ¡Recuerden que este evento se está firmando para que se ha realizado el próximo día, miércoles! ¡El próximo día, miércoles! ¡El próximo día, miércoles! ¡El próximo día, miércoles! ¡Ahora! ¡Ahorita nos vemos! ¡Ahorita nos vemos la hora! ¿Y qué tal? ¡Cávense que es el cuatro! ¡Cuatro! ¡Claro! ¡Nosotros conmigo, todos modos! ¡Estamos nosotros conmigo invitando! ¡No es que ahí tienen! ¡En Cuatro TV, señoras y señores! ¡Ojo! ¡Ruelco te la visa, señoras y señores! ¡Para ustedes! ¡En Cuatro TV, por fin de noche! ¡Venga! ¡Ahorita, todos modos! ¡Mucho gusto! ¡Para los dorados hoy en esta noche! ¡Adiós, gente! ¡Mandela, buen día! ¡Mandela! ¡Ojo! ¡Venga! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se sale en esta lucha fiesta! de toda la misma familia y soy el límite del público ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!